Informativo semanal de Amnistía Internacional Venezuela. Hablemos de Derechos. Venezuela. Organizaciones de Derechos Humanos piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve y fortalezca la ambición de investigación. 85 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han formulado una petición a los estados del Consejo de Derechos Humanos para que durante el próximo periodo de sesiones del Consejo, en septiembre, renueven y fortalezcan el importante mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Los estados deben garantizar que la Misión de Determinación de los Hechos cuente con financiación suficiente y esté capacitada para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesamientos u otros fines de rendición de cuenta, incluidos los mecanismos de justicia internacionales con el fin de evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela. La Misión de Determinación de los Hechos fue creado por el Consejo de Derechos Humanos mediante la resolución 4225, el 27 de septiembre de 2019, con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con vistas a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Aunque la Misión no ha recibido permiso para entrar en Venezuela, presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2020, cuando concluye su actual mandato. Bielorrusia, crecientes indicios de campaña generalizada de tortura dirigida contra participantes en protestas pacíficas. Amnistía Internacional y grupos locales de derechos humanos han recabado terribles testimonios de personas participantes en manifestaciones de Bielorrusia, que afirman haber sufrido tortura y otros malos tratos en centros de detención, donde, entre otras cosas, las desnudaron, golpearon y amenazaron con violarlas. La multitud concentrada a las puertas de un centro de detención de Minsk afirma que los gritos de las víctimas de tortura se escuchan desde la calle, y hay videos que lo corroboran. Los datos apuntan a una campaña generalizada de tortura y otros malos tratos emprendida por las autoridades bielorrusas, con el fin de sofocar las protestas pacíficas por cualquier medio. El mundo lleva días viendo con horror cómo la policía bielorrusa dispara balas de goma y gas lacrimógeno contra la multitud en protestas pacíficas. Cada vez es más evidente que las sangrientas escenas contempladas en las calles de Bielorrusia son solo la punta del iceberg, ha manifestado María Struders, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central. Egipto. Varias influencers de TikTok procesadas son sobrevivientes de violencia sexual y abusos en internet. Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a su campaña represiva contra las influencers de TikTok procesadas por cargos absurdos, de indecencia y ofender principios y valores familiares. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Varias de las influencers de redes sociales que están sufriendo las nuevas tácticas represivas de las autoridades mediante el control del ciberespacio para dominar el cuerpo y la conducta de las mujeres y debilitar su capacidad de ganarse la vida de manera independiente, denunciaron en su día agresiones sexuales, violaciones de su derecho a la intimidad y abusos en internet. En un caso terrible, una influencer apareció en directo en internet con hematomas en el rostro pidiendo al estado que procesara a los hombres a los que acusaba de haberla violado. Fue detenida junto con sus presuntos agresores y sus declaraciones se utilizaron para acusarla de incitar al libertinaje y ofender principios y valores familiares. Ha manifestado Lim Malouf, directora en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de Afro. Corea del Sur. Los procesos judiciales contra el gobierno japonés son la última oportunidad de justicia para las mujeres de Solaes. Antes de que Corea del Sur celebre el 14 de agosto, el día de conmemoración de las mujeres de Solaes, eufemismo con que se designan las mujeres y niñas forzadas a la esclavitud sexual por las Fuerzas Armadas Japonesas antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso, Arnold Fang, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, manifestó. Pese a que los crímenes atroces cometidos por las Fuerzas Armadas Japonesas contra las mujeres de Solaes tuvieron lugar hace más de 70 años, la lucha de las sobrevivientes por obtener justicia, verdad y reparación sigue siendo tan pertinente como siempre. Los procesos judiciales contra el gobierno japonés que están en curso en Seúl son el último medio para que las sobrevivientes de este sistema de esclavitud sexual militar obtengan justicia, si bien es muy probable que ésta jamás se imparta a menos que se desestime la pretensión de inmunidad de Estado de Japón. Líbano. Nuevos testimonios de ataques del ejército y las fuerzas de seguridad contra multitudes desarmadas tras las explosiones. Una investigación de Amnistía Internacional ha determinado que el ejército y las fuerzas de seguridad libaneses, así como hombres vestidos de civil no identificados, han disparado contra multitudes desarmadas durante las protestas que han tenido lugar en Beirut en los últimos días siguientes a las recientes explosiones. La organización ha hecho un seguimiento de las protestas mayoritariamente pacíficas del 8 de agosto, cuando se dispararon imprudentemente balas de goma, perdigones de escopeta de corredera y gas lacrimógeno contra la multitud. Ha recopilado testimonios de víctimas, testigos presenciales y personal médico y ha verificado imágenes que muestran a las fuerzas de seguridad haciendo uso de la fuerza de manera imprudente e ilegítima. Con su vida arruinada y afectadas aún por el trauma físico y emocional de la explosión, miles de personas se echaron a la calle en Líbano para pedir justicia. Pero las fuerzas del estado han respondido disparando y lanzando gas lacrimógeno contra ellas, ha manifestado Lin Malov, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio. Para más información sobre derechos humanos visita nuestra página web amnistía.org y en redes sociales como arroba amnistía.